Eduardo Sánchez Hernández, vocero del Gobierno de la República, anunció que el presidente Enrique Peña Nieto quiere tener un cierre fuerte de sexenio. Peña Nieto desea que la próxima administración federal inicie en las mejores condiciones financieras, ya que no quiere que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador tenga más carga de la que se requiere. El presidente pidió a las dependencias federales aplicar los ajustes que sean necesarios en el gasto, para ellos anunció el finiquito del personal eventual en estas. Habrá de irse finiquitando a efecto que la estructura de gobierno que reciba la próxima administración sea específicamente la que se requiere para un arranque de gobierno y que no haya cargas adicionales en términos financieros para la administración próxima. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expidió un comunicado en el que se le pide a los funcionarios no contratar a nadie después del 16 de julio. Se pide colaborar y entregar toda la información existente para facilitar la elaboración de los nuevos programas. En la reunión que tuvo Enrique Peña Nieto el pasado martes con su gabinete se habló sobre el equipo de transición que el gobierno de la República definirá más adelante, con lo que se busca tener una transparencia, claridad y cooperar con todo lo que se requiera para que el nuevo gobierno pueda empezar bien su trabajo desde el primer día. El presidente Peña Nieto busca hacer un ajuste en las finanzas públicas con el objetivo de no gastar lo que no sea necesario y que exista una tesorería con recursos, ya que su objetivo es tener un cierre de administración con unas finanzas públicas sanas para que Andrés Manuel López Obrador empiece con un gobierno fuerte y bien estructurado. Con información de Jornada, Milenioism, Noticias Fotos de Twitter, Eduardo Sánchez H. y Presidencia México, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.